Música Estamos ahorita a puertas de vísperas de Semana Santa Estamos haciendo un recorrido Nos acompaña la Policía Nacional al Pérez Estamos haciendo un recorrido por todas las calles de San Luis Para que notificara a los vecinos Que por favor guarden sus materiales de construcción Y si alguno desmonte, por favor, que también los se guarde Justamente vamos a seguir, no bajar la guardia Poco a poco queremos que San Luis se desordene este limpio Y como San Luis ya poco a poco estamos ganando también turísticamente Están llegando muchos vecinos que nos visitan de otros lugares Entonces también tenemos que dar una buena imagen Una buena imagen y cuidado en las calles Por eso estamos convocando, invito a los vecinos también Que por favor colaboren también con los materiales de construcción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!